Dímelo, dímelo. Sí, 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 sí. Estamos en vivo, mi amigo, mi amiga. Estamos con el nuevo update de Summoners War, donde la empresa con tu voz lanzó una nota del desarrollador donde avisaba que las sendas del desafío, lo que eran las misiones, todos esos desafíos, le iban a hacer reset e iban a estructurarlos de una nueva forma. Y vamos a ver aquí, porque ese update está, quiero dar la noticia que hoy 25 de febrero de 2022 va a haber un stream en la noche donde vamos a hacer las misiones de la primera hasta la última, no importa la hora, y luego vamos a invocar en la plataforma de Twitch. Aquí en YouTube el stream y luego la invocación, perdón, en YouTube vamos a hacer las misiones y luego en Twitch vamos entonces a invocar, recordando que hoy también va a estar Luty en el stream de Conduos. Bueno, esto es rapidito. Aquí estamos viendo lo que es la lista de progresión de estos desafíos que están aquí, que los vamos a ver ahora. Vemos que hay un nuevo user event, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Que se ve bastante interesante en ese progreso. Entonces, eso es en el menú de apoyo. Estamos viendo que hay una nueva implementación donde van a haber nuevos stickers, que es el Deluxe, el Joker, y en adición esto se va a poder utilizar en el chat, lo vamos a estar viendo ya mismito también. Entonces, dice que se ha ajustado la tasa de lo que va a salir. ¿Verdad? En las recompensas, en las mazmorras de los atributos del B1 al B10. Esto es muy bueno para los jugadores early game. Eso es un buen momento para regresar o un buen momento para iniciar el juego. Eso es un jugador. Dice que hay otras mejoras. Se ha cambiado el diseño de una ventana emergente que se muestra cuando se reclaman las misiones diarias. Es una, ¿verdad? Es algo normalito. En la octava temporada, ¿verdad? Dice que va a ser del 28 de febrero al 13 de mayo y el torneo va a ser del 16 de mayo al 29 de mayo. Una skin que en el diseño se ve espectacular. Ahora, Laura, es un reciclaje a lo contuos. Un reciclaje de temporadas atrás en la RTA donde veíamos los universos, ¿verdad? Moviéndose o planetas, mejor dicho, moviéndose en esa aura. Con todo y eso, este diseño en los conceptos, como he dicho, bastante bello, bastante hermoso. Tiene muy buena semiótica visual la empresa, así que está bien. Las auras que es cuando inician, que no se determinan mucho, que deberían mejorar eso quizás. Se ve muy linda también en los diseños. Una también parece reciclaje de aura de RTA al inicio de la segunda temporada, que es el boss de Necropoli, la de la Violeta, como ustedes pueden ver. Entonces, estamos viendo aquí las recompensas de las batallas de asalto, que eso sigue ahí. Entonces, dice que en la arena mundial, batalla de gremio, se eliminó el tema de invierno. Ya no va a estar el tema de invierno. Y hay una corrección de errores. Así que, bueno, vamos entonces para lo que hablamos y vamos a saludar aquí. Miren, ahí vemos la gente. Vamos a decir, estamos en vivo. Estamos en el chat 135. Entonces, vamos a ver si podemos mostrar algún... Ahí estamos. ¿Ves? Mostramos ahí. La gente está ahí, ¿ves? Comentando, haciendo su... A ver, a ver, a ver. Están con los stickers. Qué bueno. Qué nice, hermano. Me gusta mucho eso. Está cool. ¿Ves? Y, wepa, ahí, ¿qué pasó? Ah, lo tienes que tocar. Tienes que tocarlo. Para que se vea. Está nice, hermano. Me gusta, me gusta. Tendrías que tocarlo. Eso está súper cool. Los que interactúan ahí en el chat. So, ya saben. GZ ahí. A gobbling. Le pones GZ. Y le puedes como que poner... Ah, le pones entonces un lloradito. Así. ¿Ves? Qué nice. De verdad está bien gufiadito, gente. Así que ya lo saben. Vamos a ver entonces aquí. Todas estas misiones es la que vamos a estar haciendo en stream. Donde vemos ahí que van a dar muchos cristales, 750 cristales. Vemos los luches. Los jokers, mírenlo ahí. Epa, qué lindo se ve. Vamos aquí que van a dar, ojo, un pergamino de trascendencia, un scroll trascendental. Lo van a estar dando, gente. Y esto es un palo, palo, palito, palo, ¿eh? Garantizan una... Ay, yo si tu amigo está ahí medio desmotivado. Dile, vuelve para acá. Sea dupe o no dupe. Vamos, venga para acá. A ver si aparecerán a... Mil cristales, 700, 1750 cristales a la madre. Y ya pues los desafíos están ahí, que es lo que habíamos visto. O sea que es algo brutal lo que están dando. Y hay más cosas, ¿no? Que van a... Pueden dar. A ver, estamos viendo aquí imágenes de los desafíos. Estamos en vivo. Como ustedes pueden ver, van a dar runas. Miren eso. Esto es lo que son los desafíos. Van a dar un Devilmon, un legendario también. Van a dar artefacto. Otro Devilmon. ¡A la madre! Van a dar lo que son gemas del encanto. Gente, qué cosa brutal lo que va a estar dando. Summoners War, ¿no? En estos desafíos. Así que, gente, esto es algo muy bueno para el juego. Yo creo que mucha gente va a estar motivado. Porque no es tan solo cristales, sino son recursos como la gema, lo que son Devilmon, lo que son cristales, lo que son scrolles. Gente, esto sí que es un palo, palo, palito, palo, ¿eh? Así que ya saben, por la noche vamos a estar haciendo todas estas misiones. Luego vamos a estar invocando. Así que la vamos a pasar genial con Summoners War. Porque se nos viene contenido. Mi amigo, mi amiga. Estamos en vivo. Ya, taluli. Bye, bye.